Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, mi nombre es Keren Sofía Sánchez, el video de hoy es especial, es un día conmigo en mi universidad, ya empecé segundo semestre, el tiempo pasa volando. Ya me encuentro aquí en la universidad, hoy tuve que llegar un poco temprano, van a ser las 9 de la mañana y hoy quise grabar hoy porque hoy es un día bastante ocupado, ahorita a las 9 tengo clase, bueno tengo el programa de cámara, música de cámara, entonces ahorita les voy a grabar, está súper chévere, tienen un piano increíble y estoy aprendiendo a tocar el piano con partitura, entonces estoy muy feliz de poder hacer parte de este programa, así que lo único es que es temprano pero pues igual, ese programa va de 9 a 1 pero hoy voy a salir a las 2 y media porque vamos a empezar los devocionales aquí, los estudios bíblicos aquí en mi universidad, es una iniciativa pues que tuve y pues una amiga que también es cristiana se va a unir, así que también les voy a mostrar un poco como va a ser el inicio de este proyecto pequeñito que tengo aquí con la universidad, la verdad que quiero de alguna forma hablar de Dios mientras esté aquí y espero que mediante esto pues muchas personas puedan conocer de Jesús o jóvenes que también están aquí en la universidad militar no a granada se puedan unir, jóvenes cristianos se puedan unir para que no se sientan solos, a veces es complicado el tema de las buenas universidades, muchachos se sienten solos, es lo que pasaba con mi amiga pero pues espero que esto pueda ayudar de alguna forma, bien y también pues tengo clases hasta las 2 de la tarde así que por eso digo que llegué temprano a la universidad, voy a estar prácticamente todo el día aquí porque mi última clase es hasta las 6 de la tarde, así que sí, bienvenidos a este video, espero que les guste mucho y vamos con este hermoso día, desayunando. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nada más Vamos a ir a buscar un folio Tengo que venir al supermercado a comprar un bote porque el mío se perdió No sé, los que están aquí Al fin me he decidido ir por este ¡Holi! Ya acabé de llegar a la casa Son las 7 en punto Como les comenté, tuve que ir al supermercado a comprar un nuevo porta porque el mío se perdió Así que fui a eso Aproveché y compré otras cosas que me hacían faltar Y me compré un postre Me encantan los postres No sé si se los había dicho, pero me encantan Me compré este No creo que me lo coma todo hoy, pero... ¿Quién sabe? Ay, bueno, ahí también me llegó algo de Shopee Ya se los voy a mostrar Lo que me llegó son dos forros para el celular Sí, ya sé que compré muchos forros Pero es que están muy lindos y quería unos de silicona ¡Wow! Están muy bonitos Compré este Que es lila Está muy lindo Y este rosadito Ay, son igualitos a los que tiene May May es mi roomie por ahora Nos pareció que son igualitos Ay, está muy bonito Eso se los quería mostrar Y... También les quería mostrar... Ah, bueno... Este fue el folder que terminé comprando Lo compré en May 1 y me costó 20 mil No me gustó mucho la caricaturita, pero no había más Así que... Este lo compré porque en la clase de... Música en la que estoy ¿Cómo se llama? En... Música de cámara Ah, nos estaban dejando partituras Y pues no tenía donde guardarlas Entonces acá ya las pusimos Pablo me acompaña a comprarlo Por eso compré el folder Y... Les quería mostrar la biblia que compré La que compré La compré el domingo En la... En el ayuno de zona Que hubo pues este fin de semana Y me encantó Mírenla, es esta Me gusta porque es como pareciera un librito Es súper cómoda No pesa nada Es súper fácil No es tan grande Fácil de cargar Y esta es la que voy a estar llevando Para los estudios bíblicos Que vamos a empezar a hacer en la uni Hoy fue el primer estudio bíblico Me encantó A mi amiga Sara también Y probablemente se una a Roxanne Ella está en mi clase de... Música de cámara Y... Bueno Espero que Dios Haga cosas maravillosas con este grupo Que sea bendición Para aquellos jóvenes que están en la universidad En mi caso pues en mi universidad Y que de alguna forma sienten que Se les ha hecho muy difícil adaptarse Que de pronto no encuentran como ese apoyo Y tal vez La están pasando mal Porque pues Sara me contaba Que tenía pues cosas con sus amigos Y ya sabes que A veces estás en la uni Y tus amigos pues Te invitan a no sé Fiestas, cosas así Y pues entonces A Dios se le había hecho muy difícil Mantenerse firme con eso Y entonces estos estudios bíblicos Como que la motivan A buscar más de Dios A como a marcar esa diferencia En ese ambiente Que es la universidad Entonces por eso Por eso estoy muy feliz Ya sé Creo que sí se me nota En fin Les quería mostrar la biblia Hasta la compré Ahí es de Sociedad Bíblica Colombiana Sociedad Bíblica Unidas Me encantó Porque estaba súper barata Me costó como 40 mil pesos Y es hermosa Bueno Bueno no tiene concordancia Lo cual hoy la necesité Pero bueno Ahora todo uno lo puede tener Solo aunque sí quiero comprarme Una concordancia Y una biblia De nueva versión Una nueva versión Porque No sé No sé si estoy bien Con la versión Pero sí Porque Hay cosas que son más fáciles De entender ahí Pues Con una versión diferente Bueno Ustedes saben Entonces sí Así es por dentro Este fue el pasaje Que estudiamos hoy Y sí Está muy bonito O sea Me gusta apenas Para llevarla a la universidad Porque pues La que yo uso normalmente O sea Esta es la mía La que uso todo el tiempo Es Uy Es pues Grande Voluminosa Y pesada Miren A comparación de Esta es muchísimo más delgada Aunque está claro Que es de letra Grande Porque Te decía Ah Pero sí Para lo que la estoy usando Está increíble Y que no se note Que me encanta el morado O sea Miren Mi termo también Mi computador Bueno En fin Creo que nos desviamos del tema Sí Ahorita pues Voy a descansar un rato Pero tengo Un trabajo para mañana Una lectura Y tengo un trabajo Un video Que voy a grabar Con luna mañana Tenemos que hacer Toda la investigación Para el video Así que Va a ser una noche larga Por suerte No tengo que hacer El almuerzo Para mañana Me quedo El almuerzo Que tuve Que hice ayer El almuerzo Que hice ayer Me alcanzó Para hoy Y me va a alcanzar Para mañana La vida foránea Muchachos Y sí Creo que este es Todo el video Por hoy Espero que les haya gustado Hoy fue un día Muy ocupado Estuve desde muy temprano En la universidad Pero la pasé Súper bien Muy feliz Por el inicio De los estudios bíblicos Les pido Que me ayuden a orar Para que esto pueda Ser algo bonito Y pueda ser de mucha ayuda Para los jóvenes cristianos Que estén aquí En la universidad En la universidad militar Y hoy un compañero Me dijo como Ay, estaría muy chévere Que fueran a mi universidad O no sé qué Y yo les dije Toma la iniciativa Es verdad O sea Hazlo tú O sea, si tú estás En tu universidad Y te gustaría hacerlo Toma la iniciativa Busca No sé Si tienes amigos cristianos También Invítalos a formar parte de eso Háganse en un lugar visible Donde los puedan ver Otros jóvenes Otros muchachos Y verán Que pues Dios va a orar De verdad Que estoy muy feliz Con esto Y sí Este ha sido todo el video Por hoy Espero que les guste Que les Bueno, que les haya gustado Yo la pasé muy bien Hace mucho que no Grababa vlogs Y sí No os olviden suscribirse Darle like Y compartir Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!